El carnaval nos permite fusionar todos los estilos, ¿no? Nos permite contar que la música quita fronteras y une a gente que está fuera de lugar, ¿no? Y todo eso es gracias, como digo, a la música. Nuestra siguiente invitada es capaz de romper esquemas con su voz, porque tiene una potencia de voz increíble. Ella va desde la ópera al heavy metal. Todo lo que haga falta lo canta y además estupendamente. Ella ha sido la voz de la obertura de la gala, la han podido escuchar. Con todos ustedes, la ganadora de God Talent Spain, Cristina Ramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!